Versión Dios Una exclusiva para Walmart Donde viene este video Donde estamos tocando aquí el grupo antes y su compañera Ortiz A todas las caras conocidas Gracias por venir Este Pues a Del Records y Sony Que están acompañándome también este día Vamos a aventarles una Una rolita Una canción que ahora pues es mi nuevo sencillo Y espero Y les guste aquí con el grupo antes algo más acústico Y se llama Amor Confuso para todos ustedes Mucho samudio A ver si les gusta Hola mi niña Sé que vienes tomada Escuché tu llegada Pero tú los trochos no entran en mi cama Y sé que no quieres Y que todo ha terminado Y que yo no he valorado Y solo con copos no las he olvidado Somos como arena que no se despega pues te sigo amando Quiero ser la copa que ayude a olvidarlo Cuando nos besamos Cuando nos besamos Cuando nos besamos Cuando nos besamos Todo es un relato Y no cabe duda Que nos adoramos Y solo queda fuerza Y no es la cabeza Y nos tiene trastornado Para todos los fans Lo que está presente Gracias 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 Gracias